Televisa presenta En el mundo entero que hoy te quiero para mí Tal vez soy complicada Soy peor enamorada y ya me enamoré de ti Regálame un beso, regálame un sueño Ven dame tu frío y lo convierta en mi calor Te regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Oh, madre de amor Regálame un beso, regálame un sueño Regalo mis sentidos, ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Oh, madre de amor